Honestidad por Laboral Cucha A ver, techo panorámico no tiene, pero tiene todo lo que yo necesito Cuando es que sí, es que sí Crédito Ilusión, Laboral Cucha El PSOE entiende que las negociaciones del PSN se ciñen a lo marcado por la dirección en Madrid Insisten en que con EH Bildu nada de pactar, ni siquiera la abstención Y se desmarcan de lo que puedan hacer los aversales Llegará Bildu que también se planteará qué hacer Y si las opciones son las que son, le gustará a lo mejor una más que otra O no le gustará ninguna, ellos sabrán lo que tienen que hacer Este sábado se eligen todas las alcaldías y hay ayuntamientos a expensas de negociaciones Pamplona ha convocado su pleno para las 6 de la tarde Y esta noche acude la socialista Maite Sporrin a Navarra Televisión Al final este tipo de gobierno está vendiendo una y mil El ayuntamiento va a remitir la agresión de este fin de semana a un hostelero en Pamplona Como parte de la investigación a los ocupantes de la calle Jarauta Los vecinos se han movilizado para que salgan de los pisos Que se vaya esta gente de aquí, que vivimos muy en paz En mogollón de años que llevamos viviendo aquí Yo ya casi no recuerdo a estas situaciones ni percances Y que los inmuebles del ayuntamiento, que la cierren, que no entren más ahí Esa ya es la gota que con la gaso Está dando bastante problema en el barrio Y últimamente hay mucho trapicheo 400 estudiantes recorren estos días tramos que siguieron los presos fugados del fuerte de San Cristóbal en 1938 En la fosa de Olave fueron exhumados hace tres años los restos de 16 víctimas Egües, Tajonar, Zubiriarre, Echauri y Muruzabal contarán en los próximos días con puntos limpios de recogida de basuras Como aceites de vehículos o de cocina Se suman a los tres ya existentes Los futbolistas de Osasuna levantaron este sábado la copa Y se cogieron un mes de vacaciones La vuelta a Tajonar será el 10 de julio en pleno San Fermines Y ya se sabe que habrá dos amistosos en Holanda Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches y bienvenidos La dirección socialista de Ferraz considera que las negociaciones abiertas por María Chivite van en consonancia con su posición Se insiste en que con Bildu no se va a negociar nada ni la abstención para la investidura de la socialista María Chivite La dirección nacional considera que lo que puedan hacer los abertales es una cuestión que debe resolver esa formación El PSOE ha querido ser claro en cuanto a la relación que puedan mantener con EH Bildu de cara a una posible investidura de María Chivite La cuestión que se le ha planteado es que no se negocie con Bildu esa abstención Que no se negocie con Bildu nada Y apunta a que no van a dar ningún apoyo a EH Bildu cuando los votos socialistas sean necesarios en ayuntamientos como Pamplona, Burlada o Estella El día 15 que se constituye en los ayuntamientos y ahí podrán verificar esta actitud frente a Bildu Deja en manos de EH Bildu la posibilidad de que Chivite salga investida presidenta Llegará Bildu que también se planteará qué hacer y si las opciones son las que son, pues le gustará a lo mejor una más que otra o no le gustará ninguna, ellos sabrán lo que tienen que hacer Avalos considera que la ronda abierta por María Chivite no choca con la posición del partido Sabe perfectamente cuál es nuestra posición y de momento la está respetando Y sobre el ofrecimiento para abstenerse de Navarra Suma en la investidura de Sánchez En el PSOE consideran que podrían quedarse sin el sí de PNV De pronto nos podemos encontrar con la abstención de dos votos y la contrariedad de otros seis en este caso Por lo tanto la gobernabilidad no pasa por lo que ocurre en Navarra Sánchez se reúne este martes con PP, Ciudadanos y Unidas Podemos para sondear sus posibilidades de ser presidente Después llegará el turno del resto de partidos Lo recordaba el secretario de organización del PSOE, este sábado se constituyen todos los ayuntamientos del país El pleno de Pamplona se reunirá por la tarde, ha quedado fijado para las seis El resto serán mayoritariamente por la mañana Todos los ayuntamientos saldrán con alcalde o alcaldesa elegido Aunque aún faltan por despejar muchas incógnitas Grandes alcaldías podrían pasar de H. Bildu a Navarra Suma como las de Estella o la de Barañaen En Eues está a la espera de la decisión del PSN por si finalmente otorga sus votos al actual alcalde de Queroa Bay En el gobierno de Navarra lógicamente tendría sentido que sería María Chivite la presidenta Pues en este caso Alfonso Echeverría lógicamente es el que encabeza la lista más votada de los demás partidos Y esa es nuestra apuesta, no hay otra Nos ha dicho que estaban realizando un acuerdo, un programa de gobernabilidad Y que cuando lo tendrían nos llamarían, nos dijeron que sería entre hoy y mañana Pues estamos esperanzas de lo que nos digan Y en esta semana de negociaciones de última hora Vamos a entrevistar esta noche en el programa La Muga Maite Sporrin, la candidata socialista en el Ayuntamiento de Pamplona Ha incidido en las últimas semanas que no va a apoyar a Sirón para que mantenga la mara de mando Esto implica de facto que Enrique Maya volvería a la alcaldía como lista más votada Hoy ha sido una jornada de elecciones, en este caso en la policía foral 1.070 electores han tenido en su mano la elección para sus 23 representantes sindicales En los últimos cuatro años los sindicatos de este cuerpo policial se han movilizado Por ejemplo, pidiendo cambios en la ley Se han presentado los mismos seis candidatos que lo hicieran hace cuatro años Hasta ahora APF contaba con ocho representantes ELA con seis, CESIF con cinco, comisiones sobre las tenía tres y UGT uno AFAPNA no obtuvo representación hace cuatro años Se está investigando la presunta agresión al dueño del bar Katu Por parte de varias personas relacionadas con los ocupas de la calle Jarauta Los vecinos denuncian que se trata de un narcopiso que está dificultando la convivencia El ayuntamiento titular del inmueble va a poner en conocimiento de los juzgados este último episodio Malestar en el casco viejo de Pamplona tras la agresión al propietario del bar Katu la noche del viernes Ha sido la gota que ha colmado el vaso Tras cerrar el establecimiento, el hostelero fue agredido presuntamente por un grupo de personas Relacionadas con los que ocupan varias viviendas municipales en la calle Jarauta número 13 A sólo unos metros del local Que se vaya esta gente de aquí, que vivimos muy en paz En mogollón de años que íbamos viviendo aquí Yo ya casi no recordaba estas situaciones ni percances O sea, llegaron a la violencia Luego había otro caso también de otra pareja que se mudó a otro inmueble Que agredió también a un vecino en el cuello con una navaja Y esto ya no se puede permitir que se vayan Presuntamente derribaron la puerta y le produjeron heridas de consideración en el rostro Tras conocerse los hechos, decenas de personas protagonizaban una concentración vecinal A las puertas de esa vivienda ocupada en la noche del sábado Se vivieron momentos de tensión y fue necesaria la intervención policial Esa ya es la gota que con la vaso Está dando bastante problema en el barrio Tres de los ocupas de este edificio fueron ya acusados el pasado mes de abril Por una mujer de haber sido agredida sexualmente Un poco más de vigilancia Porque aquí últimamente hay mucho trapicheo Vienen de fuera, hacen el trapicheo Los vecinos del casco antiguo llevan semanas denunciando el deterioro en la convivencia del barrio Denuncian tráfico de drogas y heroína Y presencia de jeringuillas en el huerto urbano La Piparrica Además de amenazas a vecinos y comerciantes Los inmuebles del ayuntamiento que lo cierren, que no entren más ahí Esta gente, estos no pertenecen al movimiento Ocupa que todos hemos conocido hasta ahora Entonces pues que se vayan y que se vayan Policía municipal ya investiga esta agresión El ayuntamiento va a remitir el último atestado a los juzgados para que se incluya en el proceso abierto en enero Fue a primeros de año cuando el ayuntamiento de Pamplona denunció la ocupación de cuatro de sus viviendas En este edificio de la calle Jarauta Se abrió entonces un proceso para recuperarlas Iba conduciendo drogado y se acabó colando con el coche entre los arcos de la Casa del Reloj En Tudela atravesó esta zona reservada a peatones a gran velocidad y haciendo peligrosas maniobras Después se dio a la fuga Pero varios vecinos le grababan con el móvil y alertaban a la policía municipal Que lo detenía esta misma mañana Cerca de 400 estudiantes navarros de 7 centros Han recorrido hoy y lo harán también mañana dos tramos de montaña Que siguieron los presos fugados del fuerte de San Cristóbal en el mayo de 1938 Esta mañana han sido alumnos de los institutos de Alsasua Ochoa de Olza y Cizur quienes han cubierto la primera etapa hasta la fosa de Olave Actividad que bajo el nombre de las botellas de la libertad se enmarca en el programa Escuelas con Memoria Y que ha contado con familiares de algunos de esos presos fugados En Olave fueron exhumados en 2016 los restos de 16 víctimas de la represión del 36 La mancomunidad de la comarca de Pamplona va a instalar en los próximos días Seis nuevos puntos limpios fijos Lo va a hacer en las localidades de Hues, Tajonar, Zubiri, Arre, Echauri y Muruzabal Hasta ahora había tres puntos fijos en la comarca Así que esa cantidad va a aumentar Los puntos limpios facilitan la recogida selectiva de residuos especiales Generados en los hogares residuos como electrodomésticos, aceites o pilas Que por sus características pueden representar un problema para el medio ambiente Y no pueden depositarse en los contenedores habituales Además de los puntos fijos hay puntos limpios móviles con cinco furgonetas Aceite doméstico, RAES, o sea todo lo que son aparatos electrónicos Ordenadores, tablets, teléfonos, todas estas cuestiones Y ropa y calzado, esas tres, a pesar de que llame la atención que tenemos Toda la recogida de domicilio de traperos para por ejemplo ropa y calzado Tenemos los contenedores que hemos aumentado también un montón la captación En los puntos limpios también se acaba recogiendo mucha ropa y calzado Y este fin de semana de nuevo Pamplona y su comarca se teñían de naranja en el día de las bicicletas La vigésimo cuarta edición que organiza la peña ciclista El Gesto Una marcha lúdico deportiva y no competitiva con un itinerario de 17 kilómetros Lo recaudado se destina a la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica La excusa además, pasar un buen día en familia o con amigos y seguir reivindicando el espacio para las dos ruedas Pues porque nos gusta mucho la bici y le damos bastante y venimos a celebrar el día Con muchas ganas, quinto año que vamos y estamos encantados Yo todos los días, al trabajo siempre en bici Nosotros reivindicaremos un poco en cierto modo el respeto mutuo Tolerancia pero mucha prudencia y sobre todo sabiendo que el ciclista siempre es la víctima Con uno sin razón siempre es la víctima Si les digo Ulzama puede que piensen en la cuajada Pues bien este fin de semana se ha celebrado en la Rainzar la décima edición precisamente del día de la cuajada Un día lleno de tradición y de sabor La Rainzar sabe sobre todo a cuajada Está riquísima, muy buena Es buenísima, además está requemada y muy buena Es quemada con azúcar y muy buena Y es que aquí en Ulzama cada año rinden homenaje a su producto estrella Tenemos cuajada natural con azúcar sin azúcar Cuajada quemada con azúcar sin azúcar Y luego tenemos todo tipo de helados Una ancestral receta que ha ido pasando de generación en generación Pachi la elabora en vivo y en directo a la manera tradicional Nosotros hemos hecho siempre en el restaurante cuajada Y luego aparte de nosotros en toda la zona se ha hecho cuajada en prácticamente todas las casas Ahora cada vez va siendo un poco más difícil porque ya no hay cocinas económicas También nos enseñan a elaborarla en nuestra propia casa ¿Qué truco tiene? Pues bueno, lo principal la leche, ¿no? Que sea la leche de materia prima buena al final Y luego lo que tiene mucho que ver es también que no se revuelva una vez que se echa el recipiente Que la cuajada no hay que partirlas porque si empiezas a revolverla o algo la cuajada no se va a cuajar Lo importante, pues la leche de oveja, que sea natural, que sea recién ordeñada también Y lo que hacemos nosotros es que tiene un proceso de pasteurización o hemogenización Que lo que hace es conservar todas las propiedades de la leche Aquí vemos cómo esquilar bien a una oveja Pues el truco de hacerlo bien es saber sujetar al animal Y mientras Abby, la sordeña, a sus 10 años tiene claro que quiere ser pastor ¿Cómo has aprendido? A Maika, a Maika Terría Carcea Con el Aita ¿Te ha enseñado él? Sí Porque Ulzama es cuajada y tradición que una vez más se aunan para gusto de quienes le visitan Y también este fin de semana en Roncal han hecho lo mismo, una jornada, pero en este casado dedicada a su queso Han celebrado el tercer día del queso homenajeando a la denominación de origen de este producto exclusivo de la zona Su sabor, su olor y su calidad son inconfundibles Por algo es el producto más famoso de Roncal Este es el tercer año que el vecindario celebra su día para darle visibilidad y difusión a su producto por excelencia Hoy con el día de hoy vamos a homenajear a la denominación de origen Ya que ha sido un instrumento absolutamente clave en el desarrollo de nuestro queso Es la primera denominación que se nombró, que se hizo en el Estado Español en 1981 O sea que ya tiene casi 40 años El reconocimiento lo recogía Lorenzo Sarratea como representante de la denominación de origen Un reconocimiento que hizo extensivo a todos los pastores del valle y empresas dedicadas al queso Que generan y mantienen el empleo de la zona Pero lo importante en el día del queso de Roncal era probarlo y degustarlo Y de eso nadie se quedó con las ganas ¿Y si mi hijo que no para nunca, causa un daño sin querer y nos pone en una reclamación? ¿Y si un día por lo que sea me quedo fuera de casa y luego ya no puedo entrar? Sí Sí También en Seguro somos la respuesta Porque todo es más seguro si estás cerca Caja Rural de Navarra Se acabó la temporada, la mejor temporada de Osasuna El final de fiesta este fin de semana en el Sadar fue como se merecía Apoteósico, con copa, fuegos artificiales y confeti La plantilla celebró el título de campeón de segunda Había ganas de fiesta y poco a poco fueron saliendo los protagonistas Los primeros, Luis Sabalza y Rafa Del Amo Después de ellos, la más buscada La copa sobre la que estaban puestas todas las miradas A continuación, el cuerpo técnico y uno a uno fueron recibidos todos los jugadores De los más aplaudidos, Roberto Torres El goleador de la noche, Chisco, que recibía una gran ovación Todos pendientes de si renueva o no Rubén García, con la mano en el corazón, parecía despedirse Y Brandon se marcaba una voltereta Ya se lo quedaba al míster, un emocionado Yago Barrasate Y para el final, el capitán Oyer Sanjurjo Que no se aguantaba las ganas de que llegara este momento Ya con la copa en sus manos, se acercó a sus compañeros Y se desató la euforia Fuegos artificiales y confeti para una fiesta que no se olvidará en el Sadar Casi ponía un poco la carne de gallina Creo que ha sido muy bien montado todo Y que la prueba de ellos es que yo veía que no se han ido ninguna aficionada Felicidad ahora mismo es máxima, es completa durante todo el año Durante muchos momentos, pero hoy ha sido ya, pues eso Ganar, poder celebrar con la afición Ese momento emotivo cuando Hierra ha levantado la copa Y yo creo que son momentos que vamos a recordar toda nuestra vida La fiesta que hemos vivido hoy Es el colofón, algo que como digo Es muy difícil de volver a conseguir Y es que nadie quería irse La próxima vez que equipo y afición se vean las caras Será ya en Primera División Y toda esta celebración que llegaba Después de un triunfo Uno más en el Estadio del Sadar Ahora ya toca pensar en el año que viene En el club se muestran cautos con la confección de la plantilla No quieren precipitarse y como ya ocurrirá el verano pasado Apurarán el mercado si así lo requiere Tampoco tenemos que correr precipitadamente Y fichar por fichar Creo que ya aprendimos de hace dos años En el cual no hay que traer jugadores para rellenar Sino jugadores para jugar si es posible Osasuna que ya sabe sus jugadores Que van a tener vacaciones Hasta el próximo 10 de julio La plantilla regresa ese día en pleno San Fermines Los rojillos no van a preparar la temporada Fuera de tajonar Lo van a hacer en las instalaciones Será íntegramente allí Habrá siete amistosos El primer rival, el Promesas Y jugarán también dos encuentros en Holanda Al club que no paran de llegar éxitos El último en forma de copa para el equipo femenino La diferencia de categoría se notó sobre el césped del nuevo Tomillar Las rojillas tuvieron la posición durante todo el choque Llegaron con facilidad a la meta del Castejón Las ocasiones fueron continuas Un asedio constante Pero no anduvieron atinadas en la primera parte La entrada de Lorena Herrera Tras el descanso fue determinante Suyo fue el gol que abrió el marcador A los tres minutos de la reanudación Y asistió para que Vanessa Rodríguez Ampliara la renta dos minutos después Otros tres goles En cuatro minutos sentenciaron la final Con este Herrera marcaba su hat-trick También de cabeza llegó el cuarto Para la delantera rojilla El sexto del partido Usu Estrein aprovechó su propio rechaje Tras el penalti para hacer el séptimo a nueve Para la conclusión Y quien si no Lorena Herrera subió el octavo al marcador Quinto suyo en el 87 Broche de oro para Osasuna Femenino Que afronta el reto de la primera B La próxima campaña Elizarra ya trabaja en la confección De la plantilla del próximo año Todo después de que el viernes Se confirmase que va a continuar En segunda división B Algo que pendía de la decisión De los socios Estos apostaron en la asamblea Por seguir en la categoría de bronce Y no renunciar a la misma Tras obtener la financiación necesaria Unos 200.000 euros Alfonso Canela deja la presidencia Después de ocho años Una junta gestora Presida por su hija Va a tomar las riendas A partir de julio A segunda B Que es a donde quiere llegar La Mutilvera Dos derrotas en toda la temporada Del colíder del grupo asturiano Presagieron una dura batalla En el Valle de Arangura En donde la Mutilvera No pasó del empate a cero Frente al Marino de Luanco En la ida de las semifinales De la fase de ascenso a segunda B Por puntos la balanza Fue favorable a los navarros Pues llegaron más al marco rival Briñol estuvo a punto de colar Este centro chut en la portería asturiana Pero el balón dio en el larguero Los locales anduvieron desacertados Tanto en el remate por alto Como en el disparo Y la verdad que la primera parte Pues en esas posesiones que hemos tenido Sí que hemos llegado con cierto peligro A las bandas Entrándoles y haciéndoles bastante daño Y pero bueno Ocasiones digamos claras, claras, claras No ha habido en lo que es la primera parte La segunda parte siguió el mismo guión Con la Mutilvera gozando De mayor número de ocasiones Pero con la pólvora mojada El marino pudo adelantarse en esta acción El disparo colocado se topó con el larguero De la meta de Jorge Los locales pasaron algunos apuros En la recta final del choque Aunque también pudieron marcar al final En esos últimos cinco minutos Pues cualquiera de los dos Se pudo llevar el partido Y tanto ellos antes Como luego nosotros al final Y pues bueno Oye, el partido terminó 0-0 Y está totalmente abierto para la vuelta El empate deja la eliminatoria muy abierta A pesar de que el marino No ha perdido en su feudo en liga 2.500 personas participaron en la San Fermín Maratón La convirtieron en toda una fiesta Por las calles de la capital Y como en toda gran prueba Grandes historias Es la tercera vez que participa en la San Fermín Maratón La primera corrió los 42 kilómetros Este año ha hecho la de 10 Siempre junto a Carlos, su guía Es una celebración Una celebración deportiva Y luego ya correrla con Carlos Con el piloto, con el amigo Con el que normalmente entreno Y disfruto corriendo por las tierras de Cizur y Galar Pues bueno, me hace ilusión Y él normalmente Bueno, pues apoya su brazo izquierdo En mi antebrazo derecho Y ya es que no sale muy natural El correr Yo le aviso de los posibles obstáculos Le voy radiando un poco el recorrido Carlos tiene 54 años Se quedó ciego hace 30 Pero eso no le ha impedido Seguir practicando su deporte favorito Porque podemos hacer más cosas De la que pensamos Junto a ellos, historias como la de Zaira Que a sus 14 años Ha sido la primera en cruzar la meta De la carrera de 5 kilómetros Últimamente hago competiciones Pero regionales Campeonatos de España Y todo eso Esta patrilla ha venido desde Cádiz Bueno, pues somos aficionados Y nos encanta Pamplona Mucho ambiente Gente buena Que nada más que hemos encontrado gente buena en Pamplona Gente buena Ambientazo Y ritmo a tope Y este brasileño Fincado en Puente La Reina Es la segunda vez que corre Pues el ambiente es muy bueno aquí Me gusta muchísimo de Pamplona Y así entre todos Consiguen que la carrera sea mucho más que eso Tratamos de que sea una fiesta del deporte Tenemos Yo creo que un sitio Pues muy emblemático Como es la Plaza de Toros Entonces nosotros queremos Que esta carrera Será conocida Por su salida Y por su llegada La llegada ya lo era Entrar por el callejón Y ahora queremos que tenga una salida Diferente a las demás Ya queda menos Para la siguiente San Fermín Maratón ¿Y si mi hijo que no para nunca Causa un daño sin querer Y nos ponen una reclamación? ¿Y si un día por lo que sea Me quedo fuera de casa Y luego ya no puedo entrar? Sí Sí También en Seguro Somos la respuesta Porque todo es más seguro Si estás cerca Caja Rural de Navarra Dan Charine Dan Charine ha celebrado hoy La fiesta de Pentecostés Festejo que se recuperó Hace ocho años Y que tiene su base En el día En el que se abría la frontera Para el reencuentro De familias separadas Por la guerra En la década de los 40 Esta frontera Permanecía cerrada Y únicamente Un día como hoy El lunes de Pentecostés Se abría Por lo que se podían juntar Familias de ambos lados De la muga Y hoy nos despedimos con música Con la de Rosalén Que fue una de las figuras Que participaba este fin de semana En el Turmalina Fest De la Ciudadela Más noticias en nuestra web Y mañana a las dos y media Adiós, buenas noches A ver Y si me levanto Y miro al cielo No hay más gracias Y mi tiempo Le dedico a quien yo quiero Lo que no le aporte lejos Si alguien detiene mis pies Honestidad Por Laboral Cucha A ver De hecho panorámico no tiene Pero tiene todo lo que yo necesito Cuando es que sí Es que sí Crédito e ilusión Laboral Cucha